Anorexia Este documental hablará sobre la anorexia, que es una enfermedad específica caracterizada por una pérdida autoinducida de peso. Existen determinados signos y síntomas que hacen sospechar que una persona puede estar padeciendo anorexia. Sin embargo hay que tomar en cuenta que también pueden encontrarse consecuencias psicológicas que pueden afectar 70% más que las físicas. Es mejor prevenir su aparición con la difusión de programas de prevención y promoción de la salud en los ámbitos familiares, educativos y sociales. Anorexia Signos de la anorexia Signos de la anorexia Síntomas de la anorexia Signos 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 de la anorexia Consecuencias de la anorexia Manifestaciones psicológicas Manifestaciones psicológicas Prevenir la anorexia desde la infancia Manifestaciones psicológicas 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 Manifestaciones psicológicas